Ayer tarde, eh no, ayer tarde en la función cuando el cura predicaba toda la gente lloraba menos el pobre Simón ¿Por qué no lloras tú Simón? Le pregunta Dios Tokia Yo no soy de esta parroquia y los que lloran lo son Yo no soy de esta parroquia y los que lloran lo son Para la recolección, todo el mundo se asanaba y contentos trabajaban menos el pobre Simón ¿No trabajas tú Simón? Le pregunta Dios Tokia Yo no soy de esta parroquia y los que trabajan lo son El de la contribución y una cosa en la otra andaba y todo el mundo pagaba menos el pobre Simón ¿Por qué no pagas Simón? Le pregunta Dios Tokia Yo no soy de la parroquia y los que lloran lo son Yo no soy de la parroquia y los que lloran lo son Ayer tarde en la furtión cuando el cura predicaba Todo el mundo pagaba menos el pobre Simón Yo no soy de la parroquia y los que lloran lo son ¡Olé! 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 ¡Esta acá! ¡Apule con el ese mochicorrego! ¡Mira ya! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!